¿Qué nos pasó? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras De su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, A, A Si digo E, E, E Todo repitiéndolo también Si digo A, A, A Si digo E, E, E Todo repitiéndolo también ¡Gósalo, chamuy! ¡Ah! ¡Ah! ¡A, A, 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 A! ¡A, A, A! ¡A, A, A! ¡A, A, A! Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E, todos repitiéndolo también Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadenzoso que te incita a bailar Si digo A, A, si digo E, 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 todos repitiéndolo también Si digo A, A, si digo E, E, todos repitiéndolo también ¡Suscríbete al canal!